Música Ahora nos encontramos en una de las alfombras de, bueno creo que la más llamativa porque el restaurante olímpico ya cumpliendo 75 años en esta ocasión recibiendo a nuestro Cristo morado, verdad? Como todos los años recibimos a nuestro Señor para que nos bendice a toda la familia olímpica Exacto, derramar nuestras bendiciones y más que nada en este gran restaurante como lo es el Olímpico Quisiera que hagas una invitación, aparte ya cambiando de tema un poco para acá al restaurante olímpico a visitar Les hago una invitación a toda la ciudadanía que venga al restaurante que estamos en promoción, por nuestro aniversario estamos brindando los traguitos, por ejemplo dos por uno Así el restaurante olímpico con sus 75 años recibe a nuestro Cristo morado Un poco de la alfombra, ¿cuánto tiempo se ha tomado la realización de esta gran alfombra? Bueno, la alfombra ha sido diseñada por unos maestros que han dibujado y ustedes como pueden observar está extraordinario en estos momentos estamos escuchando la banda ya del Señor de los Milagros que se acerca a nuestro local y bueno, le estamos dando la bienvenida Exacto, estamos ya a pocos metros de que el Señor Cristo morado pise en este caso a los 31 años de pollería del mes Así es, este año hemos cumplido 31 años y le vamos a dar un recibimiento cordial a nuestro Señor de los Milagros Y que derrame muchas bendiciones a todos los trabajadores y a toda la población huancaina Nosotros en Tienda Aztec vivimos la cultura de la fe y la tradición aquí en Huancayo al recibir al Señor de los Milagros, una noche más, un año más en esta avenida Giraldes entonces nosotros tenemos ya más de 6 años aquí en esta avenida y todos los años todos nuestros colaboradores se esfuerzan desde temprano para poder armar un altar y poder también hacer la alfombra y recibir al Señor de los Milagros La de la procesión vivanderas, después en el solar marineras O fluve mejorado, color de la tradición Vente mi guapa, limeña, ven Vamos a pasear Lima es un edén Encontramos justamente aquí en la alfombra de Credit Scotia y nos encontramos con el representante Señor Ramiro, ¿verdad? Sí, verdad, si Ramiro a ustedes va a servirles Señor Ramiro, coméntanos un poco acerca de la alfombra, de la realización Lo cierto es que hemos trabajado en equipo hemos hecho comisiones uno, porque ya creo que es una tradición acá que Credit Scotia siempre reciba al Señor de los Milagros de la mejor forma nos da muchas bendiciones el Señor de los Milagros y es una costumbre para nosotros y la hacemos con mucho cariño, con mucho amor y en esta época de octubre que es el Señor de los Milagros Las mejores bendiciones, las mejores vibras para todo el público guancaino esto lo desea obviamente Credit Scotia, el grupo Credit Scotia Claro, en verdad que Credit Scotia estamos a servicio de la pequeña y mediana y el que se está De hecho, exacto Se está iniciando, sí Así que vamos a continuar aquí viendo las alfombras, la realización Solo quiero seguir bailando contigo, neresa que amanezca Mueve tu cadera, me pones loco Y las hinchas de Alianza Lima también le rinden tributo al Señor de los Milagros Precisamente nos encontramos aquí en la calle Giraldes Donde los hinchas de Alianza Lima también están homenajeando a su manera al Señor de los Milagros ¿Qué tal, todo bien? Hinchas de la Alianza y del Señor de los Milagros Desde la barriga de mi madre Siempre Y hoy día han hecho una alfombra para el Señor de los Milagros Siempre, la fe y la tradición ¿Cuántos años que ya vienen haciendo esta alfombra? Alrededor de 10 años 10 años Y siempre vienen los hinchas de todos lados De todos lados, de Juan Gallo, de todos los barrios Bueno, acá Alianza difunde siempre religión Más no delincuencia, no difunde cosas que se confundan con el fútbol Y veo que hasta han hecho todo un, han armado todo un castillón Esa es la colaboración de la gente, la gente que nos quiere Quiere a esta gente, quiera al equipo Oye, muchísimas gracias Acércate sin tumbado suavecito Tu cuerpo pequeño es lo que necesito Y mientras bailamos todos nos mira a pesar Vos y nada lamentaré Dame, dame, dame de tu boca Para eso no hay que tener, mucha fe de pobreza ni poca Que vivan los novios No te daré cascabel, te lo prometo mosquita Si tú me das esa piel, te llevas en la boquita Amigos de PBK, y así se vive un mes de fe, unión Aquí en nuestra ciudad incontrastable